Continuamos, enviamos esto para ustedes con mucho gusto Desde el bar Los Reyes de Sinaloa Se llama Quédate Callada, dice Un, dos, tres, cuatro No me digas nada Quédate callada hasta que amanezca No creo soportar el frío de la realidad Podría llorar, me puede matar Yo sé muy bien que otra vez lo hiciste por placer Lo que estoy sintiendo para ti no es nada, tú solo me buscas Cuando sientes ganas de un hombre que te haga Sentirte amada, sentirte enamorada Y a mí me uses solo para rato, sin darte cuenta que te amo tanto Dices que soy tu dueño, dueño de que si solo tengo tu cuerpo Solo me llamas para divertirte, pasarla bien y mañana irte Por eso ahora no quiero escucharte Quédate callada, deja de lastimarme Lo que estoy sintiendo para ti no es nada, tú solo me buscas Cuando sientes ganas de un hombre que te haga Sentirte amada, sentirte enamorada Y a mí me uses solo para rato, sin darte cuenta que te amo tanto Dices que soy tu dueño, dueño de que si solo tengo tu cuerpo Solo me llamas para divertirte, pasarla bien y mañana irte Por eso ahora no quiero escucharte Quédate callada, deja de lastimarme Faltan unas horas para que amanezca Para que te marches, para que te marches Quédate callada, puro Twins Juliacán Para que te marches, para que te marches Y denguemos con el teatro